Es una película de una gran carrera de obstáculos y en la cual nosotros tenemos que ser inteligentes y mostrar que podemos más con inteligencia que con fuerza o que con frustración, en el sentido que el hecho de que no haya fecha hasta ahora es absolutamente el propósito para desmoralizar a la gente, para que la gente sienta que esto es un evento sin importancia. Una de las cosas que nosotros prevemos, por ejemplo, es que en las próximas horas, cuando ya presentemos toda la plataforma unitaria, es muy probable, porque ya está cantado de alguna manera, que nos vengan con una nueva regla en relación a establecer cuotas de mujeres, por ejemplo, en la plataforma de la unidad. Y a nosotros lo que nos toca es, en lugar de detenernos en eso y reclamarlo, yo creo que aquí va a ser una carrera en la cual eso nos tiene que dar más fuerza para resolver rápido, para seguir adelante, porque quien está haciendo eso es quien está derrotado. Hay unas reglas de juego que existen desde el año 2007 y que siempre se han repetido y se han cumplido hasta el día de hoy. Yo creo que ese es el truco de que haya esa institucionalidad, lo que ha permitido que más o menos siempre se haya logrado la unidad. Esas reglas son que para cualquier decisión se tiene que construir el 70% de los votos de la última elección y además la mayoría de los partidos políticos tienen que apoyar esa decisión. Entonces es una regla de juego que está diseñada para que cualquier decisión tiene que tener casi que el total consenso y por lo tanto cualquier partido, si tiene intenciones de hecha vaina, tiene toda la capacidad para frenar, para boicotear. Entonces poner de acuerdo al final a 29 partidos y que se cumplan todas las decisiones, circuito por circuito, principal, suplente, todas las decisiones que toma la mesa es un tema bastante laborioso. Se ha creado una especie de cultura a lo largo de todos estos años en los cuales, por ejemplo, entidades como Zulia, Un Nuevo Tiempo las ha manejado siempre manteniendo el suspenso hasta el final y es un tema muy polémico porque al final todo el mundo quiere tener representación en el estado más grande del país. Entonces la fuerza de Un Nuevo Tiempo allí les ha dado a lo largo del tiempo como un manejo muy fuerte de lo que es esa situación y es el estado más importante que falta ahorita y es quizás el que más ha alargado el proceso final de los acuerdos. Bueno, yo creo que a nosotros lo que nos toca es que el país entienda que esta es una elección muy compleja, es una elección de asamblea nacional y en la cual a nosotros nos toca colocar a los mejores líderes en todas partes sin que eso haya de alguna manera vulnerado lo que puedan ser los liderazgos locales. Toda propuesta que haya venido construida a los estados siempre ha sido respetada y es la mezcla que tú tienes que hacer entre un liderazgo de un parlamento nacional y al mismo tiempo darle oportunidad a las regiones. Esos casos lo hay. Una realidad en la cual tú lo que tienes que apelar a nombres nacionales para buscar también generar motivación y liderazgo y mezclarlo con liderazgos locales y mezclarlo con liderazgos independientes. De manera que yo creo que eso es algo que es casi que una responsabilidad en este momento. Hay casos como el de José Guerra, por ejemplo, que a mí me parece, fue postulado por nosotros, pero es independiente. José Manuel Olivares, que viene del movimiento estudiantil, Juan Requesens. Pero son militantes que me lo explican. Claro, pero son gente, lo importante es gente nueva que tú estás trayendo y eso es lo que para mí es valioso. Yo creo que en un parlamento tiene que haber un sentido de cuerpo y de trabajo en equipo fundamental. Por ejemplo, el caso de Lara es un caso en el cual el liderazgo que es real de Henry Falcón logró que se pusiera de acuerdo el Estado y es algo en lo cual si la gente ya está de alguna manera conteste y no hay mayores rollos, salvo el caso de Gómez y Gala, es algo que se acepta, digamos, que no se trae a una polémica nacional. Entiendo que no hay una decisión, es lo que se está ahora, de Gómez y Gala plantear una candidatura fuera. Ustedes me corregirán si es así. Yo creo que, no sé si tú manejas algo distinto, pero ahí es un tema en el cual depende del partido que él viene, que era el partido Copey, cuánto apoyo le da, la relación con el gobernador no era buena. Era una mezcla de cosas, pero al final lo que más pesa es de alguna manera quien tiene liderazgo y armó, junto con los otros factores, el rompecabezas que es el gobernador Henry Falcón. Sí lo creo, sí lo creo. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no con posturas Henry Falcón, si pudiéramos verla una a una, hay unas que estoy de acuerdo, otras que no estoy de acuerdo, pero lo que sí no tengo duda es que él está dentro de la unidad y que está trabajando por un cambio político en el país dentro de un posicionamiento que quiere él construir, que es una especie, digamos, de espacio intermedio entre el país polarizado que tenemos. Uno podrá gustarle o no, pero es válido. Pero a la hora de lo que es la construcción política no tengo duda de que él está trabajando dentro de la unidad, acoge las reglas de la unidad, trabaja en ese sentido y creo que quiere un cambio político en el país también. Bueno, lo de Ricardo Sánchez, yo creo que no fue sorpresa para cualquier persona que tuviera intuición y conocimiento del espíritu humano, la verdad. Es decir, yo nunca me hice muchas ilusiones con Ricardo Sánchez, pero en todo caso, yo creo que al final uno tiene una construcción de las relaciones con las personas y en nada Juan Requecén pudiera ser comparado con Ricardo Sánchez. Si hay verdad que no veo ninguna posibilidad que podamos ponerlo a él o a cualquiera de los otros jóvenes que están, en el caso de Meria hay mucha representación de jóvenes, en el caso de Táchira también, que podamos correr ese riesgo, la verdad. Yo creo que estamos en nuestro mejor momento. Nuestro mejor momento en términos de poder saber que hay un espacio sobre el cual construir una solución que nunca lo habíamos tenido. ¿Qué cosas creo yo objetivas que hay para decir esto? La más importante para mí es que hay un cambio real y palpable y medible en la mentalidad de la gente. ¿Qué significa eso? Que la gente entiende que este modelo, sobre todo en lo económico, fracasó. No, no por la guerra económica. Bueno, ese es un concepto que la gente entiende muy bien que es falso, la verdad. La gente sabe culpar muy bien lo que ha sido el problema del robo de las divisas, el regalo de las divisas, la ruina del país y que ahorita no haya ni siquiera para tener maticas acetaminofén y todas las cosas que tenemos que sembrar. Pues todos la pasamos muy mal. Todos tenemos problemas de inseguridad, familia que han robado, amigos que han matado, gente en cola, todo el problema de los dineros que nos alcanzan. Sí, ya todos vimos la realidad. La dosis de realidad en nuestra casa está más que saturada. Yo creo que llegó el momento de la esperanza. Es decir, el momento sobre el cual nosotros podemos mover al país es si logramos persuadir al país de que merecemos y podemos tener un país radicalmente distinto. Bueno, eso es muy malo y es muy bueno, ¿sabes? De verdad. Porque yo creo que nosotros estamos acostumbrados a una política muy fácil. Durante muchos años la oposición se levantaba en la mañana, lo llamaban de una radio, decía cuatro cosas, después iba a un programa de opinión, después lo entrevistaban en una nueva rueda de prensa. Hacía creer que estábamos cerca de la gente y estábamos muy divorciados de la gente. Hoy nosotros estamos obligados a ir en carne y hueso a la gente. Es más difícil, es más laborioso, requiere más organización, pero es más real. Mira, yo sí te digo con toda honestidad, creo, como lo dije al principio de la conversación, que nosotros objetivamente estamos en la mejor condición que podríamos tener en mucho de este tiempo para lograr las cosas, cambiarlas en el país, como toda crisis. Como toda crisis, como dicen, cuando está más oscuro es que también es que comienza a amanecer. Después de que se logró las primarias en las cuales Enrique fue electo, yo creo que fue un momento de oro de la unidad, porque hubo las primarias, hubo dos buenas campañas presidenciales y lamentablemente el año pasado eso de alguna manera se fracturó y se rompió. Y hemos gastado demasiado tiempo en pegar los pedazos rotos de unidad. Tenemos que pichar un juego perfecto, si no, no hay medalla de plata, es de oro o es de oro. No hay otra oportunidad, es una bala que está allí, que tenemos que usarla, que es el voto que hay que saberlo manejar bien. Ahora, ¿qué implica jugar el juego perfecto? En primer lugar, nosotros tenemos que lograr persuadir al país, y ese es el papel de los dirigentes, que el juego no está perdido. Yo creo que nosotros tenemos que lograr que el país más amplio, más allá de la oposición, sepa que lo más sano es un triunfo de la alternativa democrática, que esto no es un problema de que caen en la oposición, sino que hay un triunfo del país entero. Y luego, con la unidad, la unidad tiene que recomponer en tiempo récord todo el desgaste que sufrió el año pasado cuando hubo tantos enfrentamientos y los que puede haber en este momento. Y eso es concentrando disciplina en la mesa de la unidad. No hay manera que nosotros podamos ganar la campaña de la Asamblea Nacional si no tenemos la disciplina de remar todos al mismo lugar. De manera que ahorita el ejercicio más inmediato es concentrar el que todos pongamos nuestra autonomía al servicio de la unidad para que la unidad tenga un solo volante claro de discurso, de propuestas, de campaña. Si yo pudiera hacerles a ustedes una compilación de las investigaciones que hemos hecho nosotros, que hemos llevado a la Fiscalía aquí, no porque confiemos en que va a hacer nada, sino por cumplir el trámite de noticia crimen y ponerlo en la investigación, lo que se ha llevado aquí a Contraloría, las veces que hemos pedido en la Asamblea casos múltiples de corrupción que se investigue. Es enorme el caso. Ha sido súper numeroso. Ha sido tanto como lo que puede haber en todas partes. Lo que pasa es que es difícil explicar que ahorita las reglas de juego no nos permiten hablar en la Asamblea, por ejemplo. El reglamento no permite que nosotros tengamos sino un derecho de palabra libre y de tres minutos por cada sesión. Los periodistas, ustedes no pueden entrar a las sesiones, ni siquiera a las comisiones. Es decir, el nivel de coerción que vive la sociedad también lo vive el Parlamento y por eso hay esa sensación. Nosotros tenemos que lograr que ese 80% del país se manifieste en voto. Eso es imparable. ¿Cuál fue el problema de la elección Maduro-Caprile? Que al final era tan cerrado que el gobierno tiene la capacidad de meter su colchón de voto y tratar de cambiar lo que fue la fotografía final y dejarla en ese pantano que quedó. Pero cuando suceden casos como fue la alcaldía mayor o Miranda mismo o Sucre o Zulia o Lara o muchos sitios en el país y la diferencia es abrumadora y ni siquiera abrumadora, importante, no hay fórmula de cambiar eso. Te repito que yo creo que en el diagnóstico con Chávez vivo y con Chávez presidente la enfermedad era la misma. No es que éramos un país sano, Chávez se murió y nos enfermamos. El diagnóstico, al final lo mismo. Te puedo decir también toda una cantidad de cosas que se han hecho en el pasado y que lamentablemente no dieron resultado. El paro, la abstención electoral, la plaza Altamira, el 11 de abril. Y siempre me dijeron también ese argumento. Pero no estábamos como estamos hoy. Están ellos mostrados como los represores. No había presos políticos. En su momento los hubo también. Lo que te quiero decir es que al final este episodio lo hemos vivido en otras oportunidades y todo suma, todo suma. Pero el problema es no haber tenido la inteligencia de saber lo que tú planteabas, que hay que caminar y comer chicle al mismo tiempo, pensar que las cosas son excluyentes. Eso sí me parece que es un error. Entonces yo creo que nos metemos en unos absolutos nosotros mismos, que nos encerramos nosotros mismos en las calles ciegas, la verdad. Yo creo que al final el tema es que se puede y se debe protestar y buscar la salida electoral al mismo tiempo. Yo creo que al final no podía plantearse este camino en exclusión de este y que la Asamblea Nacional, que venía cantado desde el año pasado, no podía ser desacreditada. Mucha de la gente que hoy es candidata, el año pasado decía que la Asamblea era una estafa. Y hoy son candidatos de la Asamblea. Bienvenido sea. Pero yo creo que hay que tener coherencia en la vida. Y muchos que fueron electos diputados ahora no van. ¿Cómo vuelvo a ese ausentismo? Puede pasar también. Puede pasar también. Y eso al final es algo que tiene que ser castigado por los propios partidos, tiene que ser castigado por la gente y tampoco es justificable, claro que no. Nosotros no podemos, todo este esfuerzo después haya dos o tres grupos en la Asamblea. Tiene que haber un solo bloque y aún con más razón si se gana. Tiene que ser un bloque monolítico que represente ese 80% del país que quiere cambio. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo hemos bregado desde ahorita. Y, ¿sabes? Créanme que es como tener una orquesta sin un director de orquesta. Y es obligatorio que haya una sola conducción en un grupo parlamentario.